no tengo una idea de cómo va a ser la celda pero bueno ah ya hice un hoyo de más voy a conseguir el chingo de piedras de esta la verde esta ah consiguete algas ya tengo chingo de piedras ah allá afuera hay un montón de algas para que queremos algas para que se pongan así verdosca ah no pero adentro ya no es verdosca osea fui a conseguir un chingo de piedras de esta asi que ahora van a ser verdes jajaja ahora vale madre de hecho las celdas de los castillos eran húmedos eh asi que tienen que estar las patas entonces jajaja pues si no pues si es eso se escuchaban las películas como goteaban los lentos no decían si ah su además que pónganse pilas para subir eh ah espere espere jajaja me fui a la goma ahí está ya ya llevo las escaleras por si las dudas Evan pícale mijo Evan pícale pues mandale por mensaje con la cruzita derecha le mandan mensaje ahí y le escribieron por whatsapp que lo ven más rápido y corto y tú que crees que estaba haciendo ahorita el teléfono como sabes porque el whatsapp decía está en línea si no hay que ir al nether ya tenemos un portal pero para conseguir nether ah bueno parece buena idea para hacer picos espadas y la mamada bueno pero más que nada más que nada para mejorar el equipamiento bueno si eso es cierto porque en sí ya está el equipamiento ya está lo mejor posible pero falta pero ya casi no hay diamantes yo tengo 20 yo tengo 12 no hacemos casi nada si quieres me vas a ir por diamantes no pero vas a ir a de orta vamos a despedazar allá abajo nos está lloviendo ¿qué? porque ya rompiste que quieres saber a la derecha esos no son no bueno ahorita le vamos como va a ir por niveles se va a ir cambiando ¿este agujero? ¿este agujero? es una salida ah no es un tubo de agua no es cierto es un tubo de agua ¿tiene salida? ¿tiene salida? ¿tiene salida? ¿a dónde según? al otro lado ¡ay meta! ¡me lo juras! tiene salida hacia otro lado no sabía no sabía no sabía la pinche función ¿eh? hombre tiene salida al otro lado espérame me voy a apagar esa onda porque tengo frío ¿qué cosa es clima? su madre pase de frío aquí ya 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 ah se me hacen de lanza 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 telepata ¿te estás agarrando? telepata ¿te estás agarrando? oh ¿está apagando esa onda? tengo frío oh esa es la abuelita abuelita bala 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 no 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 si Mi hijo. Me doy la culo. Estoy mirando, eh. No, es que espérame. Luis. Ven marcando el perímetro. Ya no nos vayamos a pasar. Lo avisamos cuando sea ya. Cuando ya sea para hacer una escalera. Sí, pues no nos vayamos a pasar, eh. Porque vale madre. Porque tiene que llegar la arena de acá y va a caer. Y yo como sé, ¿dónde está la arena? ¿Y si no hay arena? ¿Dónde va a caer? Cuando nos entre agua. A nadar, eh. Ah, la reta ya ha hecho más hoyos que... Es que la cosa es mirar rápido, así en chinguita. Lo que vino yo, cinco bloques, si llevas uno. Andale. Oye, yo, si le pego cincelazos acá. Chévere, Coco y Pepe. ¿Dónde están retirados? ¿Dónde están retirados? Es que vine a hacerme unos picos. Ah, el Eber. Ah, chido. Ah, ya. Él sí lo hace. El chifullo. Oye, ese güey, ¿qué pedo? ¿Quién? ¿Rafa? No sé. Rafa, supuestamente. ¿Rafa, Rafa? Ah, sí, ahí voy. Sí, ahí voy, nunca. Sí, ahí voy, nunca. Me dijo aguanta. No aguanta. No, es que me mandó, me mandó, me mandó vueltas. Rafa, ese es poro, ¿eh? No, ya te pasaste. Ya te pasaste. ¿Quién, quién, 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 quién? Ya, eso es lo que ya, no manches. ¿De quién me hablas? ¿A ti? ¿Qué? Sí, ya, te estás pasando y ya estás sobrepasando limpio. Hombre. Ahí se le metió por aquí. Ahí vamos, ahí vamos. No, ya, 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 no le hagas más profundo, no manches. ¿Por qué? Porque vas a llegar a los cofres. Muevan los cofres. Ahí hay que ser el demás de qué. Mira, voy a marcar el bancho de noche. Hasta acá, ¿eh? A la renta. ¿Qué es lo que tienen aquí de hoyos? ¿Qué es lo que tienen aquí de hoyos? ¿Tienes? ¿Tienes? Y ya todo el peor, todo el día Ah si esta bonito de barrio No que el otro día me toco A mi solito Me tardé una eternidad Baile chifullo Ahí anda el chifullo Sigue haciendo hoyos Es que pues Estoy muy rápido y no me No veo Listo Ya no acuerda mínimo Si pero Ráscale más Un bloque cuando mucho Y ese ya es extremo Ahí se ve reducido A la renta Me pase de uno Es este Todo lo que hace el pico No machi Me hace chingo No pues es que Vamos a acabarlo Ah vamos a quitarlo Toda la larga Pues si Hasta la escalera Vamos a bajar la escalera Hasta acá Si nada más que vayan Vayan dándole la forma No pero dile que Vamos dándole la forma Del pilar Entonces madre eh No 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 Ahorita Ahorita Esa parte La Hacemos con calma Porque Pinche weón No es que no nos la grava Es que en su momento Era lo único Que teníamos En su momento Pues si Ahorita Madre que pedo Y al levantar Este pesado Métalo en uno cajoncito Yo traigo Se quedo allá arriba Y que bueno Ya no llego allá A ver, vamos a ver Que tiro, que tiro Mira, tira bloques y yo los quemo acianos generando la Andale Y... Para lo que yo normalmente te daría Dale 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 Ahora me voy a esta parte y... Y... Y como... El levant se quedó tieso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Allá arriba no se quedaron este... No se quedaron Baúles, cofres Se ve bien cagado Esa madre flotando ahí arriba Ya sabes el Minecraft No mames ¿Cómo vamos a bajar esa? Bueno le ponemos este A ver que madre le ponemos Usted quiere Vamos a deforestar todo A la renta Así me cago ¿Qué te busqué? No o sea que voy a un tercio de mi pico Ah yo tengo aquí más Tengo pico Tengo pico también Bueno aquí en el baúl de medio meto algunos piquitos Ahora ¿Ya iba yo picar ahí arriba? ¿Dónde? ¿Cómo está Evan? Hola Evan Hola Evan Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Ahorita se cae Se cae No se cae Se rompe el cofre Se rompe el cofre Pico Oye Espérame Es tenis nice La renta de esta mesa Ya te trajiste Se le van a dejar de volar Levantando Puedo ir recogiendo Pasando Su madre ¿Qué pedo con eso? Ah le pegaron Es bueno Se le va a dejar de expenses Se le van a adding Sonido Sí Lo tenemos as Lo tenemos Chau Y Casi Acaba hay que ver chingues chingues me pasé pasaste nico te pasaste bueno aquí hay que empezar a hacer más piel pero bueno pero bueno a ver a mira aquí hay lápiz las libras qué hacemos bueno es que no sé cómo piénsale un diseño chido chingues 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 el león si se ponen las pilas si es la rifa macizo si el va en segundo déjame ver quién está más oye veo ah cabrón pero vamos a invitar a pedro porque se salió pedro no sé puedes invitarlo esa es la piedra que se le va a poner en el piso no sé la que quieras yo creo que sí no tiene este pero es que cómo lo conectaría estoy pensando le estoy pensando voy a conseguir unos audífonos para para Evan tienes piedrita voy a dejarla mañana qué día es mañana es martes vamos a ver Mira como se vería así No mames Se va a ver muy tétrico Así como Así como algas de nada Del piso Y le ponemos unas Bueno le ponemos unas Las que salen del piso La que hay en donde Están las frutas ¿Cómo se llama? Te digo Se llama Me olvido ¿Dónde están las frutas? Si las frutas que se iluminan Creo que son las que se forman Columnas ¿Cómo se llaman? Pero voy a buscar este ¿Por qué? Selectita Calcita No mames Se llama ¿Qué onda? No 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 Se me olvidó ¿Le van a traer comida? No mames No ya le di Isabel la cocinó Es un buen de comida No ya le di Puedes hacer más piedra ¿Puedes hacer más piedra de esta? Aquí hay un chingo De ladrillo de piedra De musgo Ajá Pero ya agarré un stack Aquí tengo varios Hice bastantes Ah es que no lo vi Es que están repartidos Como tuve que hacer En las cofres Están repartidos A ver Hoy voy por más Voy a agarrar los dos Sale Ajá Hoy voy A la carré A cuantos Ay mira El lápiz lázula Ahí ¿A cuántos estarán Los aldeanos? Va a estar Perro Traerse los aldeanos Hasta acá De la De la De la aldea Bueno traemos Los de las granjas Como están ahorita Ah si si No sirve No podemos Usar esos Mientras ya Cuando los vayamos a ocupar Hacemos cargo En el delicioso Y ya este Tenemos Los de las granjas Ajá Buena idea Buena idea Ya se acabó La piedra Ya valió Madre Allá hay un chingo Dice ¿En cuál baúles? En el segundo Ah no Ya andaba en el otro Es que como vi Que iban a hacer Falta en las paredes Por eso hice un chingo Si si Allá torcí Con razón ya no hay adokin Eso se hace Con el mismo adokin No Ajá Se utiliza la adokin Normal ¿Dónde andas tú? Ah si es cierto Que me dices Que lo invitara No es que Me habló Mi papá Ah ya 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 Pero que quería Ay pues es que vine de trabajar Y me pidió que lo Yendera subiera Las cosas Ah ya Ya no me apareces Pedro No yo le pide ¿Qué pasó? Pedro Yo también Traíte unos andamios ¿No? Andamios ¿Para? Si Para subirnos ¿No? Para hacerlo De las celdas No Para hacerlo De las paredes Donde estaban Donde aventé Este Grava Ah ya Para reemplazarlo Ándale Para reemplazarlo Ah y se ve el agua Atra vez Si Pero no puede Creo que el agua Lo talviste No 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 Es que voy a quitar Voy a ponerlo paralelo Y voy a quitar Y poner este Adokin Quito grava Ponga Ah ya Ay Bueno más Es que quita una grabada Abajos Se bajan Y ya Si Entendí Ya A la madre Se pusieron Files Y es el Levan Loco Para la madre Te pendejas Que te lleva Con tu y todo Profe Neta Ah pues ya vio el pico Que tiene No mames Pues si Pero su madre Pendeja No mames Esa máquina industrial Si Ah Espérame Déjame ver Si está el César Ah está Mariana César A ver César Mariana está jugando Con Con este Pablo Las aves Ahí voy Los cuernotes Si 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 El otro No es Ignacio Es que El otro Ni No Ya Ya Se quedó aplanado Se quedó aplanado Su madre Del otro lado Del otro lado Ya viste Le vamos a ir dando forma A esta onda Le vamos a ir dando forma A la onda Wee 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 Se va a ver chido ¡Hala madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Táquenme de aquí! ¡Te fue, Evo! A ver ¿Cómo dejan un aire así? ¿Cómo dejan un aire así? ¿Yo qué voy a tapar aquí? No, pues se te lo pernúo, ¿yo no crees? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que un filtracal que hizo eso! ¡No mames! ¡Se pasaron de lanza, eh! ¡Ah! ¡Qué más! ¡Mira! ¿Ya? ¡Ah, me la ganaste! ¡Ah, me la ganaste! ¡Ah! 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 Carabalé acá! Carabalé acá! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 con esto, Luis, Luis lo hicieron lo hicieron que fue, que fue Luis puso dos bloques hacia arriba, otra vez no, pero no bien, como voy rápido traga, traga, traga traga, traga traga, traga hasta que quiero que venga el enderman que me ayude a quitar bloques, no bien mi hijo de la chingada pues no, que roba de las construcciones, ya echa no, pues el vato que, ah, si va si, nada más tiene peso del chingando chingaquedito le dicen al vato y luego el mira mucho ya queda todavía que hizo no es cierto, todavía acá falta ay, pues siento esto lo estás haciendo tú yo como voy a saber que ya esta es ah, si, si, parece cueva esta madre es cueva este perro y ya ay cabrón ah me parece me parece me parece de dulce tal c ah hay Tengo pedernal de amadre Mira todo el toque de son Listo, ya quedo Pero ahora falta resistir las paredes Ah, puta, güey Esos días no me quedes conmigo Vamos a tumbar acá la grava A ver si Ah, puta, güey Y está lloviendo No mames Hay agua aquí, loco ¡Vete! ¿A dónde está el lado donde hay agua? Pues no, tápalo con el mismo bloque, güey No mames ¿Se pegó? Sí Un pescado Se ha morido acá Literalmente Ya Ay, Dios mío O sea, a ver Ponte pilas Sí No, no cayó No, ya Está todo cubierto Bueno Bueno No, 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 no todo Ya veis Espera, te va a estar aquí Reemplazar A la madre Ah, no, no, no No, 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 no Bien chingón Bien chingón Es madre, hicieron Loco Además puso un bloque Dijo Esa puta madre Toma No me chingues Qué loco No me chingues Ah, puso un bloque Chinga Güey Esa madre, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde viene el agua? ¿Por ella? Por ella no Por ella no Ah, se ve A ver, este, este lado, este lado, este lado Pues, seguramente sí se haya agua Pero hay que reemplazarlo todo otra vez, ¿no? Hacia poner las paredes O ya sí lo dejamos No, está, está Oh, mira Mira Oye, ahí están las paredes Ah, no No, ahí que se quede Y hay paredes de atrás, ¿eh? Ah, bueno Pues, sí, pues Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Eso le suena como a una Una lombriza en una panza Ah, ja Pero mete el legal De legal Ya Ya A huevo, solo faltan todos los demás Todos los demás Ahí, nacional ¿Qué pedo con que? Yo estoy explotando, güey ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? Ay, la de hasta arriba ¿El aquí te va? ¿El aquí te va? Sí, va ¿El aquí te va? Que sirve de algo ¿Hay piedra o no? No No A la madre Ya no quedan ladrillos Ya se acabaron los ladrillos Ah, tenemos un pinche lugar Con musgo Sí, pero La que se saca ¿Qué te lo salvo? No, bueno Cuando necesitamos musgo Ya no va a haber ni madre Pero no es musgo Esa madre Es la palito de esos Y nada más que no los cortes Tan abajo Para que puedan crecer Ah, pues se nos rezan mañana Y no Y no Ya peleamos todos Allá abajo Allá abajo Sí Yo fui Y volví a sembrar, eh Ah, bueno Ah, ya no Literalmente vaciamos Todo esto Sí, güey Ah, la verga Ahí viene el agua Puta madre No veo nada Ah, mira A ver Les tiro las que tengo Conmigo ¿Pues sí? Vale Sí, voy a hacer más Dale Ah, me tengo Nada, me tengo Bueno, la verdad Ya sé que sí No era No era Ah Ya viste que hay Varda Ya me equivoqué Muro, Pilar, lo que sea Uy, sí se acabó, eh Su madre No, hombre, pues Ahí está Hay cinco más ahí ¿Cincle Staxos o cinco? No, cinco piedritas No, madre No, cuatro Cuatro Caramba, ahí está Dale un madre Ah, mira, toma Ah, mira, toma Cinco, el te dice ahí Gárralo 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 ¿Por qué no me dices a mí así? No, te dice No, te dice Eh, la verga Ah, no, pues Si la quita Está chido A la madre Hice un puto yo A la madre Que cosa Ahí está A ver, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno aquí No, acá hay un chingo Sí, también aquí También hay Y falta esta pared ¿Cuál pared? ¿Cuál pared? Este No, chingada No lo había visto Nada más ¿Cuál pared? Acá hay uno aquí Ah, este chingada No se mueve Creo que este sí No está conectado Con una pared ¿Este? Sí, creo No, simbra Sí, pero Sí, pero Solo estás viendo A uno No, no, no No, si hay No, si hay Ahí está Mírame No, no, si hay Se puede cambiar El barato ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, si hay Para el chile Ven para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Divertidas? ¿Divertidas? ¿Por qué divertidas? A ver Pedro, ponte pilas, eh Juevos, ahí viene el agua Sí, Pedro, aquí tengo bloques Ah, yo traigo, yo traigo, yo traigo Traigo 50 Ah, échale Yo te los echo ¿En la cara o no? Quedan 51, ¿no? Ah, la mala, ahí me quedaron más Tengo 60 más Dale, pícale Digo Ahí viene más, mira, ahí viene más Que bonito se ve Pero quítale la pinche graba nada más hasta que venga el agua Si no se puede construir bien ¿Cómo lo entendí? ¿Ah, lo quitó todo? Sí, porque ahí vamos a reemplazarlo Tenga agua, no me queda que ver Listo 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 Te va el agua Listo La renta, eh Todo un Bob de Constructor, eh A huevos, si soy ¿Tú viste Bob de Constructor, no? Obviamente Ah, ma, no te tocó a ti Bob de Constructor, no? ¿Esto sí te tocó a Bob de Constructor? Solo una parte, no me acuerdo muy bien de ello Pero sí me tocó un poco Tú eres de backyard, digamos, para cara Ajá Pero también me acuerdo de eso, no No le había hecho daño, pero Pero no le hizo daño No, sí, a muchos le hizo daño Backyard, digamos Y Bob de Constructor también Y me quedé sin vuestras No me acuerdo que Ay, me quedé mal el trenesito ¿Cuál trenesito? Ah, es que hablaba Este merece chingadera Ahí está, mira, 64 ¿Va? ¿Cuál trenesito, güey? El, ah, no me acuerdo Tomas, el trenesito ¿Ya te suena? No ¿Cómo no lo haces? No, mis hijas veían Backyardigans ¿No te suena tomas el trenes? No, güey A Luis ya le suena, ¿verdad? Luis, ¿te suena el tomas? Una chela ¿Ese te suena? ¿Ese te suena? ¿Toma? ¿Toma, tú es una chela, no? No, es una chela Es que no manches Es el Los conceptos más Eso es de De tiempos milenarios Ah, sí Que te chela con el cáncer La mamada ¿Cuál cura el cáncer? No mames ¿Quién dice que cura el cáncer? No sé ¿Están las inventando? No No La neta El cáncer El cáncer La chela es Es buena Ah, sí Tomate La única Lo de tanta cerveza La cebada Este Hace que se la pasa Bueno, también Chulada Era ese tiempo Donde estabas morro Y te valía madre Todo No mames No mames No mames Tipo de tu puta Madre ¿Qué pedo? ¿Un chuki? Sí, un chuki Me pedo ¿Me pedo? 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 Nada más te digo Hombre, pinche chuki Se pasó de lanza ¿Eh? Ah, chingado Ah, chingado Ya me voy a quedar Simplemente Me voy Ah, su madre y ya no hay bloques con el baúl hay como siete baúles el que está atravesado a la madre a la madre a los tornos a azul a lo que dan a lo que van te escucho me metió el agua ¿de dónde va? aquí como es la forma ah, yo vi soy un ufa soy un ufa soy un ufa soy terror así se llevaba, ¿no? terror, ¿no? sí, sí, la vida amame para que te acuerdes de tu infancia soy... ¿quién madre era? ¿quién era? tu puta madre ¿qué decían? decían sus nombres pero en canción no sé quién vale ahí listo, paredes listas ¿y esa madre de ella? ¿esa madre de ella? ¿esto de aquí? ¿de aquí? no eh, falta esto ¿cuál es esto, tú? lo de arriba no, no, no ya lo hago ya lo hago ah, lo voy a cambiar ¿cómo te vas a subir? ¿así? ah, sí, ¿cómo no? no era pasar nada no era pasar nada y esa madera y ese bloque y ese otro bloque y ese otro bloque no, mami no, mami no, mami pues, no sé quién puso madres ahí para el agua, nomás yo ando de maestro de obra básicamente no vas a hacer nada ya, yo hice el puto hoyo ala, ala, ala no te vayas a cansar la renta, a ver no macho y los backyard les hago una pregunta ¿para qué ponen de doble block? no sé, yo estoy diciendo lo que hace Evan Evan es demasiado inteligente no sabía que no tenía un bloque ahí ya está, dos de las piedras dale no va a ser uno no va a ser uno uno y el de perfil de acá ajá 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 no Man. ¿Tuviste la caricatura completa? No. Cuentan que por ahí anda un final medio raro, ¿no? Vaya, verga. ¿Verdad, qué pasa? O sea, fue la luz, güey. Creo que tenemos saqueadores. ¡Sobre, listos! Acabo de escuchar como dice... ¡Ah! Y estiraron la... ¡Listo, vamos! Yo quiero un vistote. ¡Vamos, vamos! Yo quiero el mío, no el mío. ¡No te chingas! ¿Tienes uno? Yo tengo varios. Acabo de escuchar uno. Sí, estoy de chido. Dile a Evan, escríbele a Evan por el chat. ¡No mames! ¡No mames! ¡Loco! Estás despedazando mi... ¡No mames! ¿Quién? ¡No mames! Estás... Despedazando mi lugar. ¿De dónde salió ese creeper? Es lo mismo que me quisiera yo saber. ¡Qué chingados hace ese bebé allá! ¿Por qué tengo tantas armaduras yo? ¿Cómo que tantas armaduras? Ah, ya, cuando explotó. Ajá. Dale un escalón. ¿De dónde salió ese escalón? No sé. No, nada más estoy buscando dónde se dice, Luis. No manches. No manches. ¿Dónde lanza? ¿Dónde lanza? ¿Qué? ¿Qué es Batala? ¿Qué es Batala? ¿Cómo qué? ¿Qué es Batala? ¡El bien, el bien! Está baño, la cubre. Por aquí, mira. Yo iba cruzando aquí cuando se escuchó el... Y se escuchó el... Estaba allá arriba. Le levantaron el cobre, ¿eh? No, ya lo maté. Ya lo maté. Le levantaron el cobre. pero no daba la maldición solo era aún y perdón no batalla siempre estoy escuchando a uno pero no creo que pedo con mi piso a la mala no me caí a la espada vamos a buscarlo y la cosa es que no tengo ni qué pedo es una aldeana es un pinche comerciante donde el que escucha no estás adentro castillo y aquí en una ventana no mamá está aquí en el wey con sus llamas en el agua ah ya acá no ando recogiendo las cosas ahí está el hijo de su pinche madre se va y lo va a matar wey madre trábalo trábalo yo ya no traigo flechas wey ya se murió ya se murió o sea no te dio no te dio pues no solo era uno con ballesta no con el estandarte ya ahora si escucho uno debe ser el otro bonito se ve esta madre wey que dijo? ahí se puede decir al nether falta uno dos tres cuatro cuatro de cuarzo cuatro 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 dieciséis seis aquí hay un bloque ya la agarran ya la agarran y los los negros los negros han ¿está mal? bueno yo creo que estos que son netherita o que son estos? como va a ser netherita no los negros es pizarra es pizarra es pizarra ¿o que era netherita? si tuviéramos netherita ya la tendríamos entre dos jajaja netherita no mam размер en mi casa tengo, déjame ver ay, me moqué los zapatos cuentos de... de derecha tendré que ir la madre vaya con la madre aquí 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 no, no, es el cigarra, es el cardífero ¿lo es la misma? no, mira se ve diferente ¿empedrada no es? no, ese es el ladrillo No tengo ni idea, pícalo No, no es ladrillo, es este Es la otra Es el de cuadritos Pizarra de abismal Cincelada Cincelada Se puede hacer Se puede convertir en el rotopiedra Ladrillo de pizarra Abismal Cincelada A cincelada no, entonces no Era normal No No se puede Y si la piedra Es blanca Cambiamos temporalmente por lana blanca Ahí está Aquí encontré un bloque de cuadros Cincelada Salud No No, parecida pero no es Es parecida pero no es Tiene que decir cincelada No, no, no hay Hay que bajar a la mano No voy a bajar No voy a bajar Ah, ya, ya, ya Ya es la solución al pedo ¿Cómo? ¿Ya? Aquí hay empedrada Sí, porque yo me acuerdo que había Pero no Es ladrillo, ah No No es No es Ah, ahora Es cincelada Cómo, madre ¿Cuál es la cincelada? Mosaico de pizarra Pulido No, creo que sí es este De cuadritos No Tengo idea de cuáles No No es nada A ver, voy a quitar Y ver el pinche nombre Ya te dije como siete veces Cincelada No, mames Vale, madre Ah, la cincelada se hace Con la máquina Con losas de pizarra abismal Empedrada Se hace en la losa primero Y luego se hace la esa Ah Bueno, pues Es un chingo de esta madre En la casa Ah, bueno ¿Esta? Tengo un etiquete No tengo ni idea de quién es Ahí está ¡A huevo! ¿Esta? Ah, no, pues Pero que falte el cuadro ¡A huevo! ¿A la extrema? Aquí es negro, ¿eh? ¿Dónde está el blanco? Es negro ¡Oh, está bien! Me siento como en el grupo de WhatsApp Ignorado No, güey ¿No? Ahí está ¿Qué temito entonces? ¿Cuál está? ¿Cuál está qué, pero? Negro Uno ¿Dijiste que ya tenía? No, pues es que hice Escrito La prueba, la prueba La prueba Tengo una etiqueta Destruya La madre es un chingo Por si el creeper Ahí está Ahí está Falta uno Tres Tres Siete De... 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 ¿Qué tal se llama? ¿Qué pasa? ¡Madre! Un pinche baúl aquí Un pinche baúl aquí ¿Otraga un baúl? Un baúl ¿Qué onda? ¿Ya se vuelven todos o qué? Yo recuerdo que me habías dado Eva me vino a ver Porque como me ignoraron Ustedes hace rato Tres Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oye, ¿no se pueden hacer cadenas de oro, ah? No, ojalá, eh. Vamos, chica, ¿te quieres poner una cadena de oro, hombre? De huevo. Ah, madre, aquí está lo que me faltaban. La armadura la dejé en casa de la chingada, no, man. Ah, no, mami. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos. Vamos, chica. Vamos, chica. Sí, yo recuerdo que me diste esa guarda, pero no recuerdo dónde la puse. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. en la máquina se hacen ¿Los tienes ahí? Ajá, se tiene que hacer en losas Estos son ladrillos Con razón Se lo voy a dejar entonces O lo pongo mientras Para que no estén El hueco ahí Mientras, mientras Lo que busco las Otras Están Raras ¿Por qué está acá tan callado? O no sé Oye, Pedro ¿Qué pasó? ¿Entonces qué pedo? ¿Ya vamos a empezar a talar o qué? ¿Qué es talar? Pues no que ibas a hacerlo de madera Ah, pues no No Ya, ahí está todo ¿Esto tuvo qué? Para empezar a hacer las celdas O sea, quiero talar, ¿no? Pues voy a talar Yo estoy buscando cuerpo Escribale a Evan Escribale a Evan que le da una hacha ¿Tenemos hacha, no? Sí Ahí están pegados De los muñecos Marco No hay Ah, sí, ahí hay Ah, pero Voy a dejar el lado Ok ¿Cómo se hace la chinga? Debes desintestarlas ¿En la máquina? Tienes que hacerlo en bloque Después del bloque lo haces en losas Y en losas ya lo haces En procesa, ¿no? Ok ¿De qué tipo de madera necesitas? Pues ¿Cómo de cuál sería, Pedro? Que está hechido el color Pues Roble negro Roble oscuro Roble oscuro ¿Alguien? Roble oscuro Roble oscuro Vas a conseguir la madre Debes reparar esto ¿Qué cosa? No, el piso Oh, quítalo A ver, ¿sí lo ves diferente? Roble oscuro ¿Qué? Ah, 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 ah De ahí Y aquí es donde se hace el roble oscuro Pues ahí hay un árbol Ya está Ah, mis cosas están en el lado con ustedes ¿Vas a poner armadura? No, es que no traigo No traigo Este Mi espada No tengo nada Y mi hacha Se la di a este niño Ay, agarro una hacha Tanto en que traigo Y se Bueno, yo creo que la cortada de De madera no la vamos a transmitir Porque la neta No vamos a tardar ¿Verdad? ¿O cómo la ves? Pues no sé ¿Este? Como veas Oh, bache Estaba ahí abajo El de jungla se ve chido, ¿eh? ¿Qué cosa? El de jungla 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 Y veo Si quieres hablar de esto Vamos a hablar de esto Nos llevamos a Andamio ¿A qué quieres Andamio? ¿A subirnos? Ay, manche No sabes subir así Si las danas No Oye, hay que dormir Vemos de nuevo ¿Quién sabe? Lu, es que hay que dormir Ahora sí me hablan, ¿verdad? Ahora sí me hablan Oye, hasta la cama ¿Dónde va Isabela? No sé Ah, no era de rota La derecha ¿Y la de Eva? Oye, aguanta Denle en una cama a Eva Jajaja Vale, madre Ya se acostó ahí, vale Es la de Isabela, creo Vale, madre Vale, madre Bien Va a venir, doña A ver, y la cociné ¿Y si hay comida? ¿Y si hay comida? ¿Y si hay comida? Puta, yo me mojé los zapatos otra vez Siempre cae con el charco ese de los sapos Que ya no hay sapos Hay que taparlo ya Ahorita lo tomamos El del muelle Muelle Ah Allá hay un chingo de madera, ¿eh? ¿Dónde? Allá este Por el portal Alá Chismoso Vine a dejar la madera No es cierto No sé, chismoso Analizo lo que haces No, creo que Bueno ¿Cuál más le vamos a tratar? Pues ¿Cuál lo hay más? ¿Cuál se habría más técnico? Como tú quieres Deja, si hay Bueno Es como saber Algo que Algo que Algo que Algo que Algo que Hichena Carita y Suburroso Sí, va Sí, va Sí, ve Y creo que Se ve el árbol ¿Qué? Sí, pero Son flores No mames ¿Qué es esto, güey? Un tronco De sal O un tronco De jugulares Desfocos Desfocados Le presionas con el que comes a este y ya ¿Y eso qué es? ¿Junglo o Roble? Es Roble, ah no, Junglo No sé a cuál le pegamos A este que es Roble, ¿no? A este que es Roble ¡Flip, flip! Ay, si es Roble Espérame ¿Ya vas a dejar de transmitir? Pues somos, sí Somos 83 Un minuto 23 segundos ¿Un minuto 23? ¿Cómo que un minuto 23? No, o sea, aún no habla 23 Ah, ya, ah, ya Mira Ah, no hay nada Ah, no, mira Oye 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 Hay que llevarnos de esta onda ¿Qué? Para poner dentro de la, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Dentro de las celdas ¿Qué? Así para que se vea así como ya dentro Vamos para allá ¿Cómo? ¿Qué te pegó? ¿Qué te pegó? Daño de caída, daño de caída Ya vi Ya vi Pues me voy, voy a ir yo Entonces, este, ¿qué árbol está a matar? Pues yo creo que Mira que ahí ahora uno de los granotes, mira Estos Estos Eso que es una juzga Los de juzga Pues si no su madre, ¿no? Vamos a pegarle en la torre, ¿no? Vamos a hacer el de jungle entonces Digo que sí, ¿no? La madre, la madre Acá ahí No mames, no puedo subir ¿Cómo no va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Andas valiendo Verde La madre Ahí me voy a tragar Ok Ahí está mucha gente Para no decirle yo me hecha Ah, mira ahorita Va a ser más efectivo este pedo Aquí va a haber cuatro personas Están dando un bichar Bueno Todos con lo mucho Aquí va a haber cuatro personas Y ya está. Listo, ya me desapareció en el bolote. ¿Cómo cuánta manera le calculamos? No tengo ni idea. Un gran cálculo. Yo diría que todo el inventario está así. Troncos. Hay que decir, Nacho. ¿Cómo? ¿Cómo? El adiós, este niño. Deje que en el salón había. ¿En el salón había? Sí. Se me quedó un tronco. Pero no voy a bajar esa madre. A mí también se me quedó bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a bajar esa madre. ¿Cómo? No voy a bajar esa madre. ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a bajar esa madre. 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 ¿Cuántos trumpes tienen ya? Yo tengo dos ¿Cómo queda? Como los que me dio Evan, tengo uno, dos, tres, cuatro 4 stack con 35 4 stack Ok Yo tengo... Oh, cabrón, ese es otro árbol Oh, mames, estoy cortando roble Oh, mames Ay, no, pego, por Dios No, son de sí, bueno, qué pedo, ¿por qué no? ¡Ah! Madre de... Madre de roble, wey. El jungle es rosadito, ¿no? Rosadito, no. Ya tengo casi dos stacks. ¿Esto es roble? Ah, acá hay uno. Como será, vamos. Terminamos las que lleguen, No. Volviendo al Señor. Veamos verlos. Seguiremos. Tak bien, siquiera me refiero. A veces llega la ayuda el otro. ¿No te escribió Rodrigo o Luis? No, es que me escribió mi hijo de mi Hola, ¿verdad? Oh, ¿qué pedo que eso no? Tengo Casi tres stacks Sí, es que anda cuidando a Luis Ah, ¿cómo que cuidando a Luis? Pues no ves que no se mueve ¿Qué a ti es? Oh, sí Luis, Luis, Luis Dime, dime Eh, no, ¿dónde es? Es que estoy contestándole a mi hijo de Rodrigo que me escribió Ah, la verga, nos están atacando Power Ranger, Power Ranger, Power Ranger Acaba de tirarme Es una araña Y según me estabas cuidando Es lo bueno Bueno Obviamente Eh, me asombra, pero Me asombra a ver lo que ha dado Está como los changos, el es Ah, mira Agarra estas cosas ¿Qué? Estás en rebelde Ah, sí Ah, está bien No, no, espera No, no, está en eso, no ¿Qué? ¿Qué? Tiene que ser con tijeras Hambre Hambre A que te la dé Te la dé Te la dé Te la hicieras Si quieres ¿Cuántos tienes ya? Pa' su madre 12 12 ¿Cuántos tienes o más? Yo digo que ya ¿Quieres un palo? ¿Quieres un palo? No, gracias No, gracias Es que te ríes No, no quiero un palo Muchas gracias Dale, no, todavía Que es buen pedo Les quiero un palo Seguramente Me lo vino a echar Sí, sí, sí Hay que dormir, ¿no? Pa' que se haga de día Arale, vamos Sí, porque casi no se ve nada Yo sí veo, ¿eh? Qué bueno Tú sí No, pues sí ¿Qué fue? ¿A dormir? Sí, déjame De crema De crema No le vayan a tomar De crema Échale mayonesa 3 kilos No, vajala Sí, chico Llevense a Eva Llevense a Eva Llevense a Eva Llevense a Eva Debe no ser menos el peso No, Eva Sí, este Aló, ¿eh? Déjame decirte Me dio las maderas Él a mí Ah, cuántas Dije que era Ah, qué colero Pero ahora juntos Los tuyos y los de él Los de él Hoy 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 Ah, me está despertando Sí, con todo Con todo Con todo Ah, me está despertando A mí que van Está retacho Supongo Toma, me veo Ah, levántame Ah, todavía tengo espacio Es un glen cortito Ah, este no Este sí es un glen cortito No Voy a ver Cuatro Ah Os Com ¡Suscríbete! 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 no está en col baúl a chingas si estos son otros árboles oye traigo una kilo de araña y ahora qué pedo que hace frío aquí y ahora qué pedo 10 2 2 porque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿En dónde? En la menos 679, en el 682. ¿Está bien? Estoy en la menos 581. Menos 591. ¿Está bien? No quiero ser chismoso, pero hay un caballo de esqueleto. ¿Dónde? Es por la casa. ¿Pero es de los nuestros o se escapó? No, el de los nuestros está aquí adentro. Son tres. No, cabrón. ¿Pero los nuestros son tristos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Se escapó? Verga, está ahí atrás. ¿Por esa madre? Están siguiendo unos feos. ¿Quieren abusar de mí? ¿Con cuál me subo? ¿Con cuál me subo el caballo? Con la mano desocupada y con el que comes. A la madre. Vea. La mano desocupada. ¿No? No, ahora. ¿No? Sí. No. ¡A la madre! ¿Qué fue eso? Bueno, anda pastando, hay que se quede. ¿Dónde estás tú? Al lado de la casa. ¿Dónde? Ah, cámara. Ahí. Ok, se salió el chirris. No, el chirris está inundante. Y ya tuvo que haber crecido. Acuérdate que veas un chirris. No, entonces es un adolescente. Todavía no se puede montar. Sí, pero no te puede subir. No tiene cola esta madre. Ah, no. ¿Te parecen a los chumacos de la escuela? Todas alargadas. Pedro, ¿dónde está la madre? Allá abajo. ¿Dónde se lleva abajo? ¿Dónde estamos haciendo las celdas? ¿Qué pasó? ¿Lo dices? No, 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 no. Yo no le vendía una adentro a ese. ¿Qué pasa? ¿A la luz nueva? ¿Qué pasa? ¿No quiere? Ya se rato me lo aventó. ¡Hala, no lo regaló! 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 Mira cuánta madera voy a poner bien Mira, mira, mira Un poquito, ¿verdad? No sé, sé, un chingo Esa madre que no, madre que no Estaba, estaba No No, no, perdón ¿Con manzana? ¿Con manzana? Ah Nunca pusiste una manzana, no me hagan Alá, oílo No voy a hacer eso ¿Qué pedo con el cobre? ¿Qué vamos a hacer con el cobre? Girárnoslo a la gaza Me cobre para hacer este, para rayos Y poner cochinos para que se... Tenemos 15 Para este, poner cochinos y se hayan cochilocos Le dio hambre Te doy 6 minutos para que te mueras ¿Qué? ¿6 minutos? Sí ¿Por eso, mamá? ¿A cuánto que en 6 minutos te vas a morir? No, mamá No, mamá No, mamá Quiero una manzana ¿Sigues grabando? Puta manzana Sí ¿Sigues grabando? Sí Le quedan 5 minutos Porque si tienes que grabar, me dices No, mamá ¿Y dónde me saco una manzana? 5 minutos En 5 minutos se consigue una manzana, vas a ver ¿Dónde estás, Pedro? No, mamá Pedro Pedro ¿Qué? Pedro ¿Qué? ¿Qué? Ya me voy a morir ¿Qué? ¿Ah? Muchas gracias Ya conseguí la manzana Ya conseguí la manzana Era encantada y dorada No me saco La manzana encantada no se puede conseguir en normal No se puede Sí, aquí yo encontré, mira A ver Díganme, mamá Tengo que conseguir este Aquí está Ah, no, no, sale Oro Ya conseguí la manzana La cosa aquí es que yo no tengo oro No, manch, Isabela tiene oro Pero lo tiene contado Luego se lo repongo Ah, mamá Me está asesinando Ok Ahorita se lo repongo En su bajul Tiene un montón de oro, eh Deja conseguí la manzana A tu chingadera A ver No, porque me voy a morir A ver, toma ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Huevo! ¡Huevo! La sentencia se vea porque se ha vendido ¡Huevo! 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 ¿Pues para qué quieres ser el mes? Para ser rival Mames Le va a hacer falta, le vas a hacer un viper Dices que tenemos un chingo de polvo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? No sé, te estaba dando como 64 cada vez que te estaba volteando Tenemos 47 ¿Pero en tu inventario? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si tenemos color al... Tenemos 5 stacks Con esos 5 stacks también necesitas de dinámite Yo también quiero ¿Qué chuletas? Ah, tu experiencia Ya se acabaron Se acabaron Ni siquiera me había preguntado a dónde sacaste esto Nos cae la espada Nos cae la espada ¿Qué? Nos cae la espada Sí, la espada, la espada Upa experiencia para mi, para mi Hacha ¿Cuánto tienes? No mames Me está en rojo No mames Me está en rojo No mames neta me pico, me pala a ver, mi pico si esta bien esta en puta y se dice pólvora uy como que me dio hambre hay que matar unos cuantos animales porque esta mierda genera la Luis como se entra y hay dinero sin que no salga ningún ataperro a huevo si se pudo la mierda ahora el peor es salir hay que mira que esta con el mapa este le van a ver con nosotros si es que pego si si si